Próximamente en Sala 7, Chinatown, un clásico que no se pueden perder, es imposible. Jack Nicholson y Faye Dunaway en un cine negro de Polanski escrito por Robert Towne. Y claro, también actúa el director de cine John Huston que probablemente aportó muchísimo con su halcón. Tener esto en el cine es un privilegio, hay un millón de cosas que hablar de Chinatown. Y algo importante que destacar es que Polanski no quería ser Chinatown, no le interesaba en lo más mínimo. Con el tiempo fue poco a poco llamándole la atención. Quizás en parte estuvo muy afectado porque cuatro años antes de que le propusieran hacer la película, la familia Manson asesinó a su esposa, Sharon Tate, que además tenía ocho meses de embarazo. Esto no solo se deja ver de cierta manera en la película, sino en el tema central y resolución de la historia. Es una película que va sobre el poder y la corrupción. La línea dramática es sencilla. Jake tiene que descubrir una conspiración de lo que hay detrás de un fraude que ha desencadenado un homicidio. Pero el precio a pagar es muy alto. Por todas partes la película nos recuerda cómo el poder y la corrupción se apoderan de nosotros, cómo nos trancan en el juego, nos separan, nos utilizan como números. Y aunque la película trata sobre un caso de corrupción en 1937, también en ese momento de la realización y el estreno, Estados Unidos pasaba por el momento de Watergate. La gente tiene que saber si su presidente es un fraude. Bueno, no soy un fraude. He aprendido todo lo que tengo. Y hoy por hoy podemos seguir viendo cómo Chinatown habla sobre la corrupción de hoy en día. Si metemos las narices más de la cuenta en los aviones tucanos, nos las van a romper. Pero Chinatown también es una película de fracasos. Sí, así mismo. El personaje Jake Giddens saca todo mal. No da pie con bola. Esto es un drama. Pero si se lo dan a Mel Brooks, de repente podría hacer un twist y sacar una comedia a los High Anxiety. Pero ¿qué pasa? Aquí el asunto es un poco diferente. Y es que Jake está demasiado serio sobre su trabajo. Y aunque no lo quiera aceptar, le afecta. Tanto físicamente como emocional. I goddamn near lost my nose. And I like it. I like breathing through it. Él intenta bajo todas las circunstancias ser frío, como si no le importa. Pero algo lo envuelve en la trama, que va más allá del dinero que pueda recibir. Jake no toma el fracaso como una pérdida. Cada vez que se mete, porque el carajo se mete en todas partes, sin importar las consecuencias, encuentra una pista que hace que de cierta manera la historia avance. Pero no necesariamente avanza hacia donde él quiere llegar. Y esto es un ejemplo de un muy buen guión. Cosas sucediendo todo el tiempo. El personaje está en constante movimiento. Pero cada movimiento representa otro obstáculo. Y todo esto lo vamos sintiendo en primera persona junto a él por el trabajo de cámara. Vamos detrás de él, como si formábamos parte de su equipo de testivesco. Y también utilizan el recurso del punto de vista para ver lo que él ve. Hay una gran lección que nos da Jake. Jake sigue insistiendo. Si algo no funciona, intenta otra cosa. Métete en otro lugar. No te rindas. Esto es lo que hace a Jake, un personaje súper interesante. Que es humano, capaz de equivocarse, pero trasciende sus errores. El universo no trabaja es muy peligroso. Por eso esta película hace homenaje a las películas del cine negro. Lo podemos ver del primer plano en blanco y negro. Las cortinas reflejadas, la época, la gabardina, la sombra, el juego, el poder. Sobre todo la fe en fatal, que en este caso hace un intuito interesante con el personaje. Y aunque es muy buen guión de Town, tenemos que darle crédito a Polanski. No solo por su gran dirección, sino también por su final. Polanski y el guionista pelearon un montón sobre cuál debería ser el final. Incluso el guionista se quilló y se fue para su casa. Sobre todo porque en el guión original nunca iban a Chinatown. Y Polanski insistía que por lo menos en una escena deberían ir. Pero no fue solo la locación que cambió Polanski, sino todo el sentido de la escena. Que hace que toda la película tenga otro significado. Por eso, y muchísimas cosas más, esta película es un clásico que no se pueden perder bajo ningún concepto. Al igual que Jake, podemos meter nuestras narices donde nos dé la gana. Porque tenemos derecho a saberlo todo. Aunque nos digan constantemente... ¡Muévete!